¿Dónde estés hoy y siempre? Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti ¿Dónde voy? ¿Dónde vayas? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este gran amor Conmigo con mi vida, ten mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este gran amor Solamente por mi vida, ten mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor Oh no, oh no, oh no Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Te lo pido por favor Te lo pido por favor Te lo pido por favor